Eso me hizo acordar de la entrevista que le hace, creo que alguien de Fox News a Putin, perdón, a Trump, le dice, usted, ¿qué opina usted? ¿Por qué? ¿Por qué está en contra de la tesis de que Putin es un asesino? Y entonces le dice Trump, ¿asesinos? Hay muchos, asesinos hay varios. Usted no opinará que en los Estados Unidos hay asesinos. Bueno, o sea, él sabe la realidad del poder, él sabe las medidas oscuras y siniestras que han tomado los presidentes norteamericanos. Es que se olvida fácil, Dios mío, a Irak le costó un millón de muertos, la última gracia de la Fuerza Armada Americana en ese país. Libia fue desaparecida como Estado, Dios mío, bombardeada indiscriminadamente por toda la aviación europea comandada por la OTAN y la Fuerza Aérea Norteamericana. Por no hablar sino de esos dos incidentes, hay 8 o 10 más, hay varias guerras africanas. No son 2, 3, 8, 20 muertos en este momento, no es el asesinato de esta mujer, esta pobre muchacha de la hija Dubín. Es que en África hay por lo menos dos, trescientos muertos diarios, Dios mío, por las guerras instigadas desde las cancillerías occidentales. La realidad del mundo es la guerra, no es la paz. La realidad es la mortandad cotidiana de tanta gente que muere a manos del terrorismo, del terrorismo islámico, islamista en particular, fanático, bajo las balas norteamericanas, bajo las balas francesas, bajo las balas de gobiernos. Usted agarra cualquier conflicto, uno de los menos conocidos, el Yemen, por ejemplo, al sur de Arabia Saudita. El Yemen hay toda clase de masacres, con misiles norteamericanos disparados desde Arabia Saudita. Los kurdos. Imagínate tú, los pobres kurdos llevan llevando plomo 50, que 70, 80 años tienen los kurdos llevando tiros.